Yeah, oh, 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 dedicado para ti, para ti, Tandefort Music, Diva y DJ Romina. Un hombre no siempre es todo lo que aparenta, y una mujer es su debilidad, hay cosas en la vida que no tienen vuelta, y otras que se pueden remediar, yo pienso que marcharte nuestra decisión correcta, pero si estas tan decidida ya, yo no seré quien ponga tu mundo de cabezas, te dejo por si lo quieres pensar, y me quedare, yo me quedare, aquí sentado esperando a que vuelvas, y me olvidaras, quizas, pero quien ocupara mi lugar, si como yo, nadie te ama, como yo, nadie te trata, baby dímelo, baby dímelo, dime que no me extrañas, oh, no. Este tiempo sin ti ha sido tan largo, yo nunca imaginé sufrir así, tú a mi te me escapaste como el agua entre las manos, contigo tenía todo y lo perdí, y me quedé, aquí sentado esperando a que volvieras, si como yo, nadie te ama, si como yo, nadie Nadie te trata, baby dímelo, ven y dímelo, dime que no me extrañas, oh, 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 si como yo, nadie te ama, si como yo, oh, 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 nadie te trata, quien te quiere como yo, quien te siente como yo, baby dímelo, un hombre no siempre es todo lo que aparenta, y una mujer es su debilidad, hay cosas en la vida que no tienen vueltas, y otras que se pueden remediar. Gracias. 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 Gracias.